En el próximo episodio de Opuestos ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? Cállate, cállate, que todo el mundo escuche Yo no puedo controlarme Y me enteré que te pusieron en la lista de sospechosos de los crímenes No puede ser, no puede ser Cuando tu salario es más alto del average de cualquier profesor de música normal Primero, respirar Segundo, no puedes hablar conmigo así Como saben, yo soy Mariana Abrego Investigadora privada Y también colaboro como detective para el gobierno de Panamá Lo visto, usted no confía en mí, ¿verdad? Pero mire, aquí tengo una lista de sospechosos Y estoy seguro que aquí estará el culpable ¿Un qué? Asesino, señor Asesino